¿Qué tal señores? Bienvenidos una vez más. Aquí otro de Hombres Motivación. 11 señales claras de advertencia para dejar de perseguirla. Veamos. Pasas tiempo con ella, charlas con ella, y sientes que estás creciendo genuinamente para disfrutar de ella? Sí, pero aquí está la verdadera pregunta. ¿Piensa ella de la misma manera acerca de ti? He visto esto demasiadas veces. El hombre ve a una mujer que le gusta y comienza a perseguirla. Se desliza en su mensaje directo y le da un trato completo como de una reina, en el que no es más que un buen esclavo. Lo olvidará todo para ir a perseguirla. La verdad es que estos son los tipos de hombres que por lo general tienen una ideología, la cual es hacer que las mujeres se interesen en él de alguna forma. Y están listos para romper todas las virtudes con tal de lograrlo. Y lo que sucede al final, simplemente, terminan haciendo el ridículo. La mujer deja sus mensajes en rojo varias veces, o simplemente lo deja como un amigo. Felicidades, mi amigo. Eres un payaso. De hecho, como un hombre de alto valor, debería ser quien maneje los hilos y decide a qué chica dejar en la zona de amigos y con qué chica buscar una relación. Pero en la sociedad actual, cada vez que escuchas la palabra zona de amigos, lo primero que te viene a la mente es la amiga mujer que clasifica a un hombre como un hombre de alto valor. Sí, porque la gran mayoría de las veces los hombres no tienen los suficientes pantalones para hacerlo y muchas veces tampoco tienen las suficientes opciones para tener el poder de hacerlo. Es el problema. Y todo se debe, precisamente, a los sims que están detrás de las mujeres. Es algo que urgentemente se debe dejar de fomentar. Urgentemente. Sin embargo, quien atrae cosas hacia sí mismo. Esta mentalidad debe dar un cambio de 180 grados. Aquí está la dura verdad. Cuando las mujeres te dan señales mixtas, o no le gusta por completo si usted decide perseguirla, solo va a empeorar las cosas. Pensar en su atracción inicial a una mujer como la relación entre el fuego y el oxígeno. Digamos que un pequeño incendio acaba de comenzar. Si quieres que el fuego se extienda, lo peor que puedes hacer es tratar de inmovilizarlo con una gorra. La mejor solución sería simplemente no tratar de inmovilizar el fuego y dejar que la naturaleza haga lo suyo. Cuanto más oxígeno se exponga al fuego, éste más crecerá. Lo mismo es cierto para la atracción entre tú y las mujeres. En el momento en que tratas de inmovilizarla al instante, mostrar demasiada inversión, matas ese pequeño fuego o atracción. En lugar de ello, mantén los pies en la tierra y deja que la naturaleza haga lo suyo. Muéstrele tu mentalidad de abundancia que continuará creciendo, ya sea que ella esté a tu lado o no. Los hombres necesitan entender este principio. De hecho, esta es una de las lecciones más valiosas que la sociedad nunca te enseñará. Pero la aprenderás de una u otra manera. Con esto dicho, discutamos las 11 señales fuertes de que es hora de dejar de perseguirla. 1. Ella siempre está ocupada. Ella puede estar ocupada. Todo el mundo está ocupado de vez en cuando. Sin embargo, si una chica adora a un chico, ella lo priorizará en su vida. Como dice el dicho, nadie tiene tiempo. Tú tienes que hacer tiempo. Hay una historia de una mujer que está engañando a su marido. La mujer trabajaba un turno de 10 horas y antes de ir a su casa con su marido, ella iba directamente a ver a su novio. El propósito de compartir esta breve historia es para decirte que no importa lo ocupada que esté una persona. Si la atracción es lo suficientemente fuerte, el tiempo lo hará realidad. Así que no sigas persiguiendo la como una marioneta sin sentido con la excusa de que está ocupada. Y esto es algo que muchos hombres no solamente no entienden, no lo pueden creer. Es algo que tienes que aceptar. O sea, si una mujer realmente tiene interés en ti, ella va a hacer lo que sea para estar contigo. 2. Ella no hace una gran cosa por conocerte. Si salen juntos y ella no intenta arreglarse o ponerse cosméticos, probablemente has entrado en la zona de amigos. Y ella no está interesada en ti de esa manera. Probablemente no estás en el mismo nivel de interés. Si ella es demasiado casual cuando la ves y hace poco intentó de quedar, lo cual es indicador crucial de si le gustas o no a una chica. 3. Ella siempre está hablando de otras chicas. Si una chica está interesada en ti, exigirá toda tu atención y actuará con envidia cada vez que menciones a otras mujeres. Pero si te apoya completamente para hablar sobre otras mujeres en tu vida, ya sean amigas o no, e incluso te anima. Ellas compiten por la atención. En el momento en el cual tú muestres que tienes opciones o que otras mujeres te desean o que hay alguien interesado en ti, específicamente mujeres. Ellas van a querer competir por esa atención, por tus recursos. O sea, no es solamente por ti como tal, más bien sería por tus recursos. Pero es una clara señal de que obviamente también puede mostrar interés. Entonces es probable que ella no esté interesada románticamente en ti. Pero no tomes este punto de manera equivocada. Esto no quiere decir que las mujeres deban estar celosas de cualquier otra chica, sino que simplemente debe mostrar el deseo de ser tu principal prioridad. Exacto. Si ni siquiera está lista para competir en esa carrera, entonces no te ve como un candidato adecuado para empezar. 4. No te invitará a conocer a su familia y amigos. 5. Cuando una mujer está interesada en un hombre, no puede esperar para presumir de él a sus seres queridos. Por supuesto, no te presentará a sus padres al día siguiente si la conoces. Tal vez ella quiera conocerte un poco antes o tal vez sea demasiada presión para ella. Pero después de unos meses de conocerte a un nivel profundo, ella debería estar abierta a que conozcas a sus padres. Tú también habrías visto esto en tu vida. El hombre está preparado para conocerla o recogerla en su casa, pero ella sigue rechazando la oferta y elige un lugar fuera de la ruta. Así que este es el resultado final. Si ella realmente te considera un hombre de gran valor, felizmente te mostrará como un trofeo. 5. Coquetea con otros hombres a tu alrededor. Recuerdo haber visto a esta pareja sentada en un restaurante juntos y un colega de trabajo sentado con ellos. El hombre de la mujer tenía sobrepeso y era tímido y sumiso. Solo con mirarlo podías ver que estaba listo para hacer cualquier cosa que ella le pidiera. Pero esto es lo que no encaja en la situación. La mujer casada se tocaba el pelo cada vez que hablaba con su colega de trabajo. Tenía una especie de contacto visual tímido solo por esta interacción. ¿Crees que esta mujer preferiría estar con su marido con sobrepeso o con su colega de trabajo? Recuerda, si ella realmente coquetea con otros hombres cuando estás cerca o elige no coquetear contigo, entonces recuerda que ella no aprecia tu presencia para empezar. Si lo hiciera, sería cautelosa con sus palabras y acciones a tu alrededor. 6. Si su lenguaje corporal está fuera de lugar, estos se relacionan con la historia que acabas de escuchar. 7. Cuando una chica se siente realmente atraída por ti, tal vez sus palabras no te digan eso, pero sí su lenguaje corporal. 8. Por eso es muy importante que le pongas atención a sus acciones, a sus actitudes, en general a su comportamiento en cualquier situación. 9. Porque las palabras, pues por ahí dicen que se las lleva el viento. Y no es tanto eso. Es que tienes que confiar precisamente, no solamente en las mujeres, en todas las personas. 9. ¿Cómo van a actuar contigo? 10. Ahí es donde van a demostrar la verdadera personalidad, sus verdaderas intenciones, qué es lo que piensan y sienten de ti. 11. Muchos indicadores claros del lenguaje corporal de que le gustas a una chica. Por ejemplo, ella tratará de estar más cerca de ti, podría acercarse a ti, haz contacto visual que señale sus intenciones, etc. Como hombre, es muy importante que aprendas a leer a las personas. Esto te beneficiará mucho. No solo con las mujeres, sino con la gente en general. 7. Ella no es personal contigo. Esta es una señal muy obvia si no tiene curiosidad por aprender más sobre ti. Tal vez no preguntas sobre tu familia o amigos, e incluso cuando hablas acerca de ti. Ella no parece interesada. 8. Entonces simplemente sigue adelante, antes de que termines con el corazón roto. Ahora nota que si una mujer no está interesada en ti, aún podrías ganar su atracción con tus palabras y acciones. Pero 9 de cada 10 veces, esa energía y tiempo que pasarás en ganar su atracción, se gastará mejor en encontrar otra chica o construir su imperio. 8. Ella no está rompiendo la barrera del contacto. Verificar si una chica está rompiendo la barrera del contacto es uno de los signos críticos que un hombre debe usar para determinar si una chica se siente cómoda con él, porque es una de las formas en que una chica expresa su interés en ti, y el deseo de intimidad es tocarte suavemente el brazo, el hombro o la rodilla. Si una chica con la que estás hablando evita todo contacto físico, eso podría ser una señal significativa de que solo te ve como un amigo. 9. No confundas falta de curiosidad por timidez. Por lo general, puedes saber cuando una chica es tímida porque tiende a contenerse. Mientras que cuando a una chica no le gustes en absoluto, no habrá ninguna tensión ni vacilación. Una mujer a la que no le gustas no intentará impresionarte y no se avergonzará cuando se reúna contigo. Y eso pasa no solamente cuando estás conociendo a una chica, también en una relación, y lo digo por experiencia, cuando ya se está terminando todo, tu mujer, tu esposa, te da estas evidencias, estas señales de que ya no le interesas, ya no quiere estar contigo, ya no te quiere. Y eso, para muchos hombres es muy doloroso, pero tienes que enfrentarte a eso. Por otro lado, puedes saber cuando una chica tímida esté considerando tocarte, pero se resiste por la forma en que desvía la mirada o hace que parezca que está preocupada por otra cosa. 9. Ella falla en los planes en el último minuto. Todos somos adultos, y es comprensible que las cosas puedan cambiar en cualquier momento. Dios no lo quiera, el padre de la niña muere una hora antes de tu cita. Es comprensible que no aparezca. Pero si lo hace de repente y te cancelas sin ninguna razón sólida y continúa haciéndolo, entonces ya deberías saber lo que eso significa. 10. Hace todo el trabajo para mantener los mensajes de texto. Todos respondemos ocasionalmente solo por respeto, y porque nos han enseñado que se espera que respondamos cuando alguien nos habla. El tono y el contenido de la oración que escribirá. Sin embargo, lo revelará sus intenciones. Si responde constantemente con frases de una palabra como qué, o ya veo, o sigue cerrando la puerta, está dejando claro que ya no quiere enviarte mensajes de texto. Y que preferiría que la discusión terminara, y finalmente, número 11. Sigue olvidándose de las cosas que compartes con ella. A menos que tu chica tenga pérdida de memoria a corto plazo, necesitas entender esto. Bueno, eso es desafortunadamente con la gran mayoría de las mujeres modernas. En realidad, nada es importante hoy en día. Ellas te podrán decir una cosa que quieren, que piden, que exigen, y cuando tú lo haces, se les olvida. Pero eso es parte de la naturaleza, tampoco nos vamos a culpar por ello. Así son. Mira, este es el problema. Una mujer recordará todo lo que le dice a su crush, a menos que tenga un caso real de amnesia a corto plazo. Los detalles más tontos se nos quedan en la mente, y tendemos a pensar en ellos. Por lo tanto, si has visto que ella olvida con frecuencia las cosas que hicieron juntos o detalles importantes, probablemente no esté interesada en ti. Así que recuerda, brothers, como un hombre de alto valor. Tiene poca tolerancia, tiempo o energía para las cosas que necesita hacer todo lo posible para obtener. Recuerde que si se está forzando mucho para obtener algo, probablemente significa que lo ha puesto en un pedestal, y lo que sea en un pedestal, te gobierna. Por cierto, no olvides mostrar un poco de amor. Toca el botón de suscripción y presiona me gusta para... Muchas mujeres también ponen un pedestal, precisamente a los hombres. Y desafortunadamente para ellas, la gran mayoría de las veces, son los hombres equivocados. Son esos bad boys, esos chats. A esos son los que ponen un pedestal. Siempre se los he mencionado, y siempre se los voy a repetir. Señores, tienen que seguir un propósito de vida, concentrarse en sus cosas. Y si ellas te ven como un chat, como un hombre de alto valor, como lo quieran ver, que está por encima de ellas, ellas te van a poner en un pedestal. Tú no tienes que hacer el trabajo, ellas lo van a hacer por ti. ¡Gracias!